Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Eternals, una película que no fue bien recibida en taquilla por el contexto de la pandemia, colocándose en una de las peores posiciones de ingresos en Estados Unidos de una cinta de Marvel Studios. Sin embargo, el pasado 12 de enero se estrenó en Disney Plus y apenas una semana después se convirtió en el mejor estreno de una película de Marvel Studios en la plataforma de streaming. Los datos recopilados por SambaTV revelan que fue vista en 2 millones de hogares estadounidenses durante los primeros 5 días. También se reportó que Eternals rompió récord de mejor debut cinematográfico del universo cinematográfico de Marvel en streaming, superando brutalmente a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de Suicide Squad, Matrix Resurrection Cruella y Mulan. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.